Moobit es la aplicación número uno de transporte público a nivel mundial. ¿Sabías que ya está disponible para descarga aquí en Aguascalientes? A solo un clic de distancia la puedes descargar desde Play Store y App Store. Con Moobit sabes cuál ruta tomar, en qué parte de trayecto vas y cuánto tiempo vas a tardar en llegar a tu destino. Además te ofrece opciones de trayecto y transporte. Así que si decides caminar, hacer un poco de ejercicio en bicicleta o tomar el transporte público, Moobit te acompañará para guiarte durante el camino. Y lo mejor es que puedes disfrutar del trayecto, ya que Moobit te indicará cuándo bajar, parar o comenzar. Así que ¿qué estás esperando? Descarga Moobit ya y descubre todo lo que tiene para ti.